Delincuentes entraron a la fuerza a la casa de un habitante del barrio Buenos Aires en la ciudad de Archidona y se llevaron artefactos eléctricos y electrodomésticos. Para poder ingresar al domicilio, los ladrones forzaron la puerta metálica y se llevaron lo primero que encontraron. Lo que nos llama la atención es que fue a horas de la mañana, temprano, o sea, fue entre 10 a 12 del mediodía más o menos, que ingresaron al domicilio y se subtrajeron algunos de sus equipos. Lo que sí les decimos desde la comunidad es que nosotros ya estamos alertados, los vecinos de casi toda la zona, luego de habernos enterado. El robo ocurrió a plena luz del día. Aprovecharon que los propietarios del inmueble se encontraban en uno de los eventos culturales desarrollados en el último feriado para no ser descubiertos. Presenta su denuncia en la Fiscalía y la Fiscalía hará un oficio de delegación a un funcionario de la Policía Judicial y es el funcionario de la Policía Judicial quien emprenderá acciones de investigación e informará oportunamente al señor fiscal. Eso establece el COID. Los perjudicados al percatarse del hecho dieron aviso a la policía. Los uniformados asistieron al lugar para levantar las evidencias de los hechos. Sí, estuvieron aquí justo presentes efectivos de la Policía Nacional, me parece que era de la Policía Judicial, lo que son cuidados del tema urbano y todo aquello. Estuvieron realizando las investigaciones pertinentes, recolectaron ya las evidencias y todo aquello y entendemos que estarán atrás de la pista de los sujetos que ingresaron a este domicilio. Se ha elaborado el parte policial, lamentablemente, como conozco en esta ocasión, la escena del delito ha sido alterada por los dueños de casa y es por eso que no hemos podido hacer levantamiento de huellas ni tampoco rescatar algún otro indicio válido para la investigación. Según versiones de los residentes, este no sería el único acto delictivo evidenciado en el sector y por lo tanto se organizan y activan los chats comunitarios para permanecer alertas. Ali TV, tu televisión amazónica.